Nuestro cuerpo humano ha evolucionado a lo largo de los siglos. Ha cambiado nuestra estatura, tenemos menos pelo y mucha más capacidad cerebral. Pero, ¿cómo cambiará nuestro cuerpo en el futuro? ¿Seguiremos en esta línea o involucionaremos? Cinco cambios que sufrirá el cuerpo humano en el futuro. Número 5. LA DISMINUCIÓN DE RAZAS Antiguamente existía multitud de razas diferentes esparcidas por todo el mundo. El aislamiento de estas razas hizo que se diferenciaran mucho, por eso existen tantas personas diferentes. Pero en el futuro esta tendencia cambiará. Hoy en día todo el mundo está conectado y es muy fácil viajar de un punto del globo a otro. En el futuro esto será aún más fácil, pudiendo llegar al otro lado de la Tierra en una o dos horas. Esto hará que haya una inmensa mezcla de razas que hará que las diferencias raciales sean cada vez menores. En realidad esto ya está ocurriendo en el mundo hoy en día, aunque los cambios son mínimos. Por ejemplo, las razas nórdicas de rubios con ojos azules y tez blanca cada vez abundan menos, y los pelirrojos también. Debido a la migración y la mezcla de razas, se cree que en 10.000 años ya no habrá ninguna raza pura de rubios nórdicos o pelirrojos. De acuerdo con un estudio realizado por algunos epidemiólogos como Dayan Lauderdal, la piel, el color de pelo y de los ojos de un estadounidense promedio se oscurecen cada año por la mezcla racial. Esto está sucediendo también en el resto del mundo. Algunos científicos incluso se han atrevido a afirmar que dentro de miles de años la mayoría de los seres humanos seremos una mezcla de razas y que nos pareceremos a los brasileños. Número 4. La pérdida de todo el pelo del cuerpo. El ser humano cada vez tiene menos pelo. Y la verdad es que no nos hace falta. Es algo que la evolución por ella misma ya se está encargando de eliminar. Los folículos pilosos que nuestros antepasados tenían activos están ahora inactivos y hay una tendencia enorme a quitarse el pelo y depilarse ya no por parte de las mujeres, sino también de los hombres. A esto le debemos sumar que debido a nuestra forma de vivir y a la tecnología, el ser humano tiende a agruparse en ciudades y casas en donde tiene calefacción. Cuando salimos a la calle también lo hacemos con ropa, lo que elimina completamente la necesidad de tener pelo. Por tanto, nuestra genética tiende a que tengamos menos pelo. Número 3. Eliminación de partes sobrantes del cuerpo. Se sabe que la evolución se encarga por sí sola de eliminar partes del cuerpo sobrantes o que no usamos. Nuestro cuerpo tenderá a eliminar muchas de esas partes que no necesitamos. Una de esas partes que van a desaparecer en las próximas decenas de años son las muelas del juicio, ya que no las necesitamos por el hecho de que consumimos ya todo cocinado y no necesitamos tantas muelas. Además, la capacidad craneal aumentará y con ello se necesitará ese espacio que ocupen las muelas del juicio. También se cree que al cabo de miles de años, el ser humano también perderá el dedo meñique del pie, ya que es un dedo que no tiene uso. Más bien es un estorbo para nuestros pies. Un ejemplo de la evolución en este tipo de casos lo tenemos en los caballos, que perdieron los dedos de las patas traseras, transformándolos en fuertes pezuñas. Si hacemos una radiografía de las patas de un caballo, podremos ver cómo aún se observan esos huesos de las garras que tenían hace millones de años. Es el resquicio de esa evolución y probablemente a nosotros nos pase igual. A esto hay que sumar que este dedo se engancha con todo y provoca problemas con los calzados. Respecto al resto de los dedos los conservaremos, pues ayudan el equilibrio y también nos sirven para poder caminar. Otras partes del cuerpo que se cree que se podrían eliminar son las amígdalas, el apéndice o el coxis, que no nos sirven para nada y que más bien son un estorbo. El tiempo y la evolución se encargarán de eliminarlos. Número 2. Cambios generales en nuestro cuerpo y en la vida. En los próximos cientos de años, los científicos han concluido que seguiremos creciendo en estatura. La tendencia a ser más altos seguirá durante miles de años. Los investigadores también han comprobado que las mujeres más guapas tienen más hijos, en su mayoría hembras. Sus hijas se convierten en mujeres maduras atractivas. Y este patrón se repite. Tras estudiar el fenómeno, los científicos de la Universidad de Helsinki llegaron a la conclusión de que el número de mujeres hermosas en el mundo aumentará con cada nueva generación. Un dato que apenas se aplica a los hombres. El antropólogo evolutivo Keidel Last del Global Brain Institute lo tiene claro. En un estudio publicado en la revista Current Aging Science, este investigador sostiene que hacia 2050 los humanos viviremos hasta los 120 años. Tendremos menos hijos y en edades mucho más avanzadas. Nick Bostrom, director del Instituto para el Futuro de la Humanidad de la Universidad de Oxford, también ha afirmado que el transhumanismo será también el encargado de transformar nuestros cuerpos en algo mucho más poderoso que la evolución. Máquinas fusionadas con nuestros cuerpos. A la vez necesitaremos dedos largos y delgados con muchas terminaciones nerviosas para manejar esa tecnología. Esto tendrá un efecto negativo en nuestro cuerpo y es que hará que seamos más débiles, ya que las máquinas nos lo pondrán mucho más fácil. El transporte cómodo, exoesqueletos y otras herramientas, liberarán a la humanidad de la actividad física. Numerosas investigaciones han demostrado que nos hemos convertido en mucho más débiles en comparación con nuestros antepasados. Con el tiempo, el desarrollo de la tecnología puede hacer declinar los músculos, las piernas serían más cortas y los pies más pequeños. Esto también provocará que nuestro sistema inmunológico sea más débil y que dentro de miles de años desarrollemos una protección externa a nuestro cuerpo que lo proteja de agentes patógenos. Número 1. Los cambios en nuestra cabeza y cerebro. Nuestra cabeza será lo que definitivamente más cambie, pero no veremos cambios significativos hasta dentro de unos 20.000 años. Los científicos creen que dentro de 20.000 años ya habremos explorado otros ambientes lejos del sistema solar y nos habremos adaptado a la falta de luz y ambientes con poco oxígeno. Esto hará que desarrollemos fosas nasales más amplias y ojos más grandes con unas pupilas enormes. En los siguientes 50.000 años, estos cambios en nuestra cabeza serán más y más evidentes. En su trabajo llamado El hombre mutante, el divulgador científico Robert Clark asegura que en el futuro todos seremos macrocéfalos. El tamaño de nuestra cabeza será mayor porque, según advierte, tendremos un cerebro más grande, con una frente y capas corticales más amplias. Amigos, analizando todos los estudios que existen sobre el cuerpo humano, la verdad es que yo creo que todo encaja, ¿no? Y que los extraterrestres que vemos, altos, delgados, ojos negros y grandes, nariz ancha y fosas nasales grandes, cabeza enorme, dedos largos y finos, y un cuerpo frágil que necesita precisamente una protección externa. Definitivamente esos extraterrestres podemos ser nosotros venidos del futuro. Eso nos dice, precisamente, que nos hemos hibridado con otras razas extraterrestres que nos han visitado y que hemos desarrollado la capacidad de viajar en el tiempo. Precisamente, no podríamos contactar con nuestra raza en el pasado para evitar que sucedan cambios catastróficos en el futuro. Por eso, los extraterrestres y ovnis que vemos en la actualidad apenas contactan con nosotros. Solo nos visitan y se van. Todo encaja, amigos, y todos los datos que tenemos en la mesa están muy claros. Los extraterrestres podemos ser nosotros venidos del futuro. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo programa de Atraviesa lo Desconocido. Hasta la vista. Atraviesa lo Desconocido.